El alcalde de Lautaro, Raúl Chíferli Díaz, celebró junto a bomberos en su aniversario conmemorando un año más de vida en Lautaro. En esta oportunidad, la primera autoridad destacó todo lo que hacen por nuestra comuna de manera desinteresada y con una profunda vocación de servicio. De este modo, con mucho entusiasmo y alegría, se llevó a cabo esta ceremonia en el Centro Cultural de nuestra comuna.